Bueno, por fin hay acuerdo entre el PNV y el PP para aprobar los presupuestos generales del Estado, lo cual es bueno. Lo que pasa es que, claro, hay dos cuestiones. Una, la millonada que se llevan los vascos a cambio, y otra, los pactos secretos que tememos. A los pactos secretos me refiero en torno a los terroristas. El PP siempre cede y es de temer que después de este anuncio de ETA, de la ETA, diciendo que se disolvía. Una comedia, como siempre, es una comedia para justificar los pactos secretos que, entre otras cosas, es de temer que conlleven el acercamiento, como dicen, el acercamiento de los presos, que no es una cuestión de acercarse, no es una cuestión humanitaria, humanitaria para asesinos, pero bueno, no es una cuestión humanitaria, es que una vez que estén ya en el País Vasco, hay una ley vasca y los ponen en la calle inmediatamente. O sea, no es el acercamiento humanitario, entre comillas, no, no, es para soltarlos. Si eso es así, es gravísimo. De alguna manera hay que intentar certificarlo, porque es gravísimo, y pues otros partidos deberían no aprobar los presupuestos en ese caso.